Míster, ¿qué tal? Muy buenas. Joan Alfonso López de Tarragona Radio y de Sports del Camp. Explícanos cómo ha ido esta semana de entrenos, cómo han ido las sensaciones. Imagino que totalmente diferentes a la de tus primeros siete días aquí, ¿no? Sí, bueno, un poco ya más tranquilo, preparando la semana con más tiempo. Ha sido una semana larga, pero bueno, con buenos entrenamientos, con entrenamientos de calidad. Y bueno, llegamos ya hoy viernes, yo creo que con las cosas bastante claras de cara al domingo, intentar hacer un buen partido y competir bien, ¿no? Una semana larga para el Nástic, y si se me permite la expresión, una semana de resaca para el Huesca, que hoy viernes empieza su sesión de preparación para el partido contra el Nástic. No sé cómo puede afectar que el Nástic haya realizado una semana de sesión plena y un Huesca que llega con dos sesiones escasas y con mucha fiesta y celebración al partido. Bueno, en primer lugar yo quería felicitar a la sociedad deportiva Huesca por este más que merecido ascenso a primera división. Han hecho historia, han hecho un campeonato muy bueno, ha sido un equipo muy regular, con buen fútbol y con un equipo muy ofensivo, con muy buenas llegadas, con un equipo atrevido y que, bueno, se nota la mano de su entrenador y desde aquí felicitarles y darles la enhorabuena por el más que merecido homenaje, vuelvo, por el más que merecido ascenso. Y precisamente esto, que ya han entrenado solo dos días en contra del Néstic en contra de la semana, ¿puede afectar de alguna manera el partido? Es un alma de doble filo, ¿no? Porque tampoco a estas alturas de temporada al que entrenen, más o menos, yo creo que no va a influir mucho. Y por otro lado sí que será una fiesta el domingo para ellos, con el ascenso delante de su público, y seguro que querrán hacer un buen partido, ganar y montar una buena fiesta después del partido. Hola, José Antonio Gordillo, Pedro Rodríguez, 1 de acero. Me gustaría saber cómo está el vestuario después de la victoria de la semana pasada, de la remontada, cómo está anímicamente y si está pleno de confianza ahora. Sí, yo creo que se quitaron esa mochila de la que hablaba la semana pasada. Fue un partido en el que lo tenemos que tomar como punto de partida, donde las sensaciones fueron muy buenas, donde compitieron muy bien, donde corrieron por el compañero, donde salió el trabajo que hicimos durante la semana. Y yo creo que nos da moral para esta semana y para hacer un buen partido el domingo. ¿La tranquilidad de la victoria te ha dado margen esta semana para poder trabajar mejor conceptos que querías introducir dentro del equipo? Sí, la idea es la misma que la de la primera semana, así que hemos tenido más tiempo, hemos trabajado un poco con más calma y los entrenamientos yo creo que han salido bien, han tenido calidad, han sido intensos y yo creo que vamos con las ideas claras para afrontar un partido bonito e importante. Después, ya el último por mi parte, ¿tu idea es darle continuidad a lo que se vio la semana pasada? En cuanto al juego, seguro que sí. Vamos a ir a hacer un buen partido, a competir bien y a buscar los tres puntos. Buenas, José Antonio, José Antonio de Radio Ciudad de Tarragona. Déjame que pregunte primero por las bajas, no sé qué jugadores no van a poder estar en Huesca. Bueno, yo creo que hasta mañana hay alguna duda y yo creo que mañana lo tendremos todo bastante más claro. Tenemos ahí un par de jugadores tres con alguna molestia que mañana con el cuerpo médico terminaremos de decidir. ¿Y qué partido tendrá que hacer el Nástic si quiere puntuar en Huesca? Estábamos hablando de esta resaca que tiene el conjunto de Rubí, un entrenador que probablemente hoy también anuncie su fichaje para el español. En todo ese contexto, ¿qué papel tiene el Nástic? Nosotros tenemos que centrarnos en el trabajo que venimos haciendo durante estas dos semanas, en hacer un buen partido, en competir bien, en ser solidarios con el compañero, en que nos podemos encontrar un equipo que viene sin entrenar, pero que seguramente te va a exigir mucho porque es muy buen equipo, porque juega muy bien a fútbol y porque querrá ganar delante de un campo lleno y de su afición. Y una última por mi parte, ¿crees que el Nástic puede conseguir la salvación domingo? De verdad que no me he parado a pensar eso porque hay muchísimos enfrentamientos. Hemos visto que la semana pasada se han dado resultados en los que los equipos que están en la zona baja y han ganado a los equipos que están en zona alta. Entonces lo único que de verdad me preocupa es que nosotros hagamos un buen partido, ganemos y luego a ver qué pasa. Pero de verdad que no podemos perder tiempo en mirar otros resultados. Hola, Edu Pino Cadenaser. Entre comillas, celebraste el ascenso del Huesca el lunes por aquello de que mejor que llega el partido siendo equipo de primera. Evidentemente te mentiría si te dijese lo contrario. Para nosotros es mejor que el equipo esté ya ascendido, no cabe duda. Sería un partido creo que algo más complicado si ellos se jugasen el ascenso este domingo. Pero al mismo tiempo de verdad que es un alma de doble filo porque va hasta el campo lleno, van a querer ganar para su afición, hacer una fiesta y es un equipo muy bueno. Y lo mismo con el Rayo, imagino que mejor que suba esta semana para que venga Tarragona con los deberes hechos también. Sí, bueno, yo creo que el Rayo lo tiene en su mano también. Es otro, quizás, un equipo que ha jugado muy bien a fútbol, que ha hecho muchos goles, muy ofensivos. Y bueno, esperemos también que sea equipo matemáticamente de primera división esta jornada. Y la última por mi parte, ¿confías en que el Reus gane al Córdoba esta semana? Sí, por supuesto que sí. Ya lo comenté la semana pasada. Confío mucho en el equipo porque son profesionales. Confío en su entrenador, en su director deportivo. Y evidentemente, en este caso, el Córdoba se juega muchísimo. Y si luego perdiese el Reus, no hay que reprochar nada. Aquí el Reus va a salir a ganar el partido. Estoy convencido y ninguna duda sobre eso. Yo me parece el director, Raona. Yo quería preguntarte, porque hablas mucho de esa peligrosidad, de esa arma de doble filo del Huesca. No sé si te ha costado convencer también un poco a la plantilla de esa arma de doble filo, de esa peligrosidad que tiene. El hecho de pensar que porque hayan extendido puede ser mucho más fácil. No, la plantilla está bien. Ellos saben el tipo de partido que nos vamos a encontrar. Han trabajado bien. Y vamos con las ideas claras de lo que tenemos que hacer. Y en este tipo de partido no hace falta motivar. Ya el partido por sí solo te llena de energía. Has comentado un par de veces el tema de la solidaridad. Lo viste en la cultural, que el equipo corrió por el compañero, que es una de las cosas que estás entrenando más. No sé si es un aspecto que has visto que quizás había que trabajar mucho más a tu llegada. No, no es un aspecto que yo haya visto a mi llegada que fuese un déficit. Sino que en el actual momento de temporada en el que estamos entiendo que hay que hacerlo. Hay que ser solidario. Hay que, como yo le digo a ellos, superar tu límite. Hay que dar el 100%, ser muy competitivo, ser solidario y sobre todo al final la palabra equipo. Ser equipo lo conseguimos el domingo y estoy convencido que lo vamos a conseguir en el próximo partido. Y a la última, por mi parte, tirando un poco de historia, la última vez que el Nastic ascendió a primera, que lo hizo en Jerez, cuando llegó, cuando jugó al día del partido siguiente, el Hércules le hizo el pasillo en honor a ese ascenso. No sé si se ha planteado dentro del vestuario esta posibilidad de hacerlo en Huesca. Pues no lo sé. Yo al final lo que decida el Consejo de Administración, al final es un equipo que ha ascendido a primera división. Si el Nastic lo estima oportuno, por mi parte no hay ningún problema. Es ser deportista y saludar al que ha conseguido su objetivo tan merecidamente. No tendría ningún problema. José Antonio, es un partido, bueno, es una jornada, mejor dicho, en el que habrá mucho juego en Huesca, pero también en otros campos. No sé si intentarás extraer de la plantilla, ¿será inevitable que alguien del cuerpo técnico o alguien en el banquillo esté con una oreja pendiente? No, no, no. Nosotros tenemos que estar centrado en nuestro partido, con la cabeza 100% a lo que está pasando en el Alcoraz y manejar todas las posibilidades que se puedan dar en el partido, pero en nuestro partido. Tanto con el resultado a favor como si desgraciadamente tenemos el resultado en contra, cambios y demás. Nosotros vamos a estar 100% centrado en nuestro partido y no quiero saber nada de lo que esté pasando hasta que finalice el nuestro. ¡Gracias!